Buenos días, Martín. Un gusto. Un gusto nuestro, doctor. Hace poco menos de una semana se dio a conocer esta carta, doctor, que escribieron para los diferentes candidatos. Claro, está, hay preocupación de saber qué es lo que va a ocurrir en Argentina, sobre todo en un momento donde ayer dio el informe, el INDEC, el 56% de los menores de edad son pobres en nuestro país. Conocer qué pone cada uno era la propuesta básicamente de esta carta, pero también generar conciencia de que hay principios sin... Sí, creo que lo que más nos interesaba con la carta era cuál era el plan que tenían cada uno respecto de la salud. La salud infantil, entendérnoslo globalmente. Qué políticas hay respecto de la educación y las dificultades de aprendizaje que las pruebas nos están mostrando. Qué políticas hay en cuanto al control o al seguimiento, la actualización de vacunas. Hay un porcentaje muy alto de los niños, niñas y adolescentes de la República Argentina que no tienen sus esquemas completos de vacunación. ¿Cuál es la problemática respecto de la actitud alimentaria, respecto de tanto la desnutrición como la obesidad? ¿Qué se va a hacer para que todas estas situaciones... Y por último, referirnos a la situación profesional. Nosotros, en varios comunicados, estamos alertando a las autoridades que no hay suficientes pediatras. Y la formación de pediatría que se hace por parte de las residencias, un 40% de las residencias de pediatría, las ofertas, quedan vacantes. Las que se ocupan, a su vez, hay un 30% que lo ocupan estudiantes extranjeros, con lo cual es una situación aún más grave y creo que en muy poco tiempo no va a haber suficientes pediatras. Ya hay dificultades para cubrir guardias. No sé si ustedes lo han escuchado. Ciertas guardias de hospitales prestigiosos de la provincia de Buenos Aires que estaban... Y nos parece una situación problemática, sabiendo que estamos hipotecando un poco el futuro si no le damos certezas y condiciones a que este niño pueda desarrollar la potencialidad que su biología y lo que podamos hacer todos como sociedad pueda alcanzar. Para cara a las preguntas, el desarrollo de los ejes que deberían ser abordados, no puedo evitar ver que no hay reclamos o por lo menos reparos en lo que tiene que ver con materia normativa, sanción de leyes. Hay leyes en Argentina, lo que hay que hacer es ejecutir el presupuesto que establece o que dé la reglamentación al Poder Ejecutivo. Sí, nosotros le marco que la ley de 6.0 se proclama de los derechos de las niñas y niñas y adolescentes, con lo cual ya va al marco ellos y las licencias son amplias y poco se hace para pejerlos. A ver, expondientemente a lo que tiene que ver con las estrategias del cuidado de los derechos que exponen, en lo que vienen viendo de las plataformas y los discursos de cada uno de los candidatos que el domingo se parcialienzan, ¿están logrando desarrollar alguna conclusión por parte de la sociedad argentina sin hablar de los políticos? Obviamente porque son una sociedad independiente. No, nosotros lo que hicimos fue convocar, tuvimos respuesta de cuatro de esos candidatos, estamos en contacto con tres en cuestiones de salud, tres preguntas que pueden hacer. Es lo que ellos piensan respecto a estas preguntas que nos acusian y nos preguntan. Bien, es importante que por lo menos tuvieran respuesta de la gran mayoría de los candidatos. Sí, 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 la verdad que nominalmente a cada uno de ellos y no tuvimos respuesta hasta que le dijimos que esta semana íbamos a DAP4, cuatro plataformas. Y no pusieron un pie en el acelerador, no se despertaron los candidatos. Yo creo, lamentablemente, la República Argentina no pone el foco en la niñez. Y no estamos hablando de los salarios, de las divisiones laborales también, de nosotros, y como todo en la vida, el contacto, la comunicación. Todavía faltan las respuestas. Claro. Doctor, mencionó la falta de especialistas en esta materia. Obviamente que hay que generar incentivos. Usted recién mencionó, seguramente parte del problema. Exactamente, con las dos cosas. Las necesidades de un profesional, eso hace que el ámbito público como privado, para no ir a casos cíficos, y eso hace que el profesional tenga que recurrir a un profesional de varios años, tiene cuatro trabajos. Por otro lado, como dijimos, y no alcanza, por otro lado está la violencia en estos tiempos, y nosotros siempre, el esfuerzo que hay que hacer, cuando tenemos un adulto, atendemos una familia con angustia, una familia que opina, y es un esfuerzo extra el que tiene que hacer el pediatra para contener la situación. Evidentemente, que estas condiciones laborales, esta realidad, hacen que otras profesiones, otras que son más rentables, oftalmología, anestesia, las áreas críticas, como es la clínica médica, la pediatría, las terapias intensivas de adultos y de niños, estén en serios problemas, porque, como le digo, están más reconocidas. Claro. Doctor, los análisis de los economistas, y de hecho uno puede escuchar también los análisis de los dos, dan cuenta de que no importa quién gobierne en la Argentina, es necesario un ajuste, lo que vienen planteando en lo que tiene que ver con el gasto. Ajustar en ciertos sectores donde quizás tiene cierto margen, como ajustar en el sector de la salud donde usted lo está retratando. No hay mucho margen para disminuir el gasto. Inversión, en realidad. No, no hay mucho margen, pero yo quisiera reflexionar respecto de lo que vamos a hacer hoy en día a un niño, lo que no hacemos va a repercutir en los próximos 14 años y en la vida futura de este. Estamos, el no abordaje de estas situaciones, hipotecando una generación que me parece que después lo vamos a sufrir los argentinos. Es decir, por disminuir hoy un poquito de gasto nos puede resultar mucho más caro en el futuro. Claro, yo creo que la inversión ahora, lo que pasa es que la inversión ahora tampoco la vamos a ver, la vamos a ver dentro de 14 años. Claro. Ya hacemos, un chico entra a la escuela y bueno, después podrá quizás entre a la universidad, quizás sea un profesional, pero eso requiere de una serie de inversiones a largo plazo. Y la verdad que las políticas últimas de hace muchísimos años hablan del corto plazismo, hablan de medidas económicas, estamos en una situación económica que hacemos foco en la situación de la economía, sino hacemos foco en otras situaciones. Cuando los políticos buscan los focus groups, hablan que el tema de la salud lamentablemente luego de la pandemia ha dejado de ser un problema para la sociedad. Por eso me parece que está muy bien alertar a la población también de lo que estamos exponiendo y el riesgo que estamos teniendo. Y ojalá, doctor, y esto ya es una apreciación personal, que el debate político no esté centrado en economía o salud, como se planteó a lo largo de la pandemia. Exacto, cosa que hoy en día lamentablemente hemos dejado de lado. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Al contrario, Martín, que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablamos con el doctor Javier Indar de Arza.